Música Pues muchas gracias por apoyarnos con el agua, porque tenemos meses que no tenemos agua aquí, gracias señor Omar. Muchísimas gracias licenciado Omar por habernos traído agua, se lo agradecemos con todo el corazón, esperemos nos siga apoyando con otras pipas más. Hola, buenas noches, yo me llamo Sofía Manriquezaba de la colonia Malia Solózano, soy beneficiaria de una pipa de agua, gracias licenciado. Música